Ahora vamos a pedirle al señor Alejandro Chamudo Bailar con su princesa, la señorita Cristianera, pues el aplauso fuerte que se escuche, vamos! Vamos, te invito a bailar, muñequita, te dirás, preciosa, vamos que hay que celebrar, tus quince años, edad primorosa, vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay parte mejor, vamos que ya están tocando, este vals del amor. Voy a rodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flor, y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos si pienso en no verte, cien más son poquitos si pienso en vivir, para verte alegre, para protegerte, y colgarme el premio, y colgarme el premio de tus hombres. Ahora vamos a pedirle la presencia de la mamá, de la quinceañera, la señora Margarita Martínez. ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!